La gente se muere de infartos, la gente se muere de cáncer, hay muchas enfermedades conocidas muy duras. ¿La técnica del AR mensajero va a ayudar en estas enfermedades? ¿Está ayudando? ¿Hacia dónde van ustedes? Asimismo, cuando yo me uno a Moderna, los proyectos más importantes que tenía la compañía era el proyecto de sito medallovirus en la parte de enfermedades infecciosas. Teníamos dos proyectos en enfermedades raras, que eran una tremenda prioridad, y teníamos un proyecto que se llama vacuna personalizada contra cáncer. Esos proyectos continúan hoy día. Efectivamente, nuestra vacuna de RNA, nosotros producimos RNA, es siempre RNA, pero el secreto está en la secuencia, en lo que la secuencia, en lo que el RNA dirige. En el caso de la vacuna personalizada contra cáncer, dirige la síntesis de... ¿Y estamos cerca? La esperanza para millones y millones de personas. Estamos en fase 2, estamos en fase 2. Gran noticia, ¿no? Yo pienso que es una noticia tremenda, esperamos tener resultados clínicos, podemos compartir resultados clínicos antes de que termine el año, tenemos una gran expectativa. Y no se puede el catalizador de la prisa, porque la gente se sigue muriendo cada día. Para la pandemia fue posible, para el cáncer y otras enfermedades, ¿no pueden apretar un poquitín el acelerador y llegar pronto? Bueno, yo me pregunto, déjeme decirle algo de cómo nosotros nos vemos en Moderna. Nuestro enemigo no es el cáncer, nuestro enemigo no es la enfermedad rara, nuestro enemigo no es el virus o la pandemia, nuestro enemigo es el tiempo. Cada una de nuestras medicinas, de nuestros productos, es en una carrera contra el tiempo. Nosotros estamos en un proceso constante de acelerar nuestros tiempos, porque pensamos que en cada paso basado en datos, cada vez que vemos que nuestro candidato tiene una posibilidad de ser efectivo contra la enfermedad en la que estamos estudiando, nuestro elemento es cómo lo podemos hacer más rápido, precisamente por lo que usted dijo. Porque cada día mueren personas, cada día se enferman personas, cada día se infectan personas, cada día nacen niños con defectos, que nosotros pudiéramos potencialmente curar. El tiempo es lo que no nos deja dormir. Y a mucha gente tampoco, evidentemente, porque se muere. Pero lo del cáncer, por ejemplo, ¿qué perspectiva, qué tiempo podríamos hablar de largo, corto, mediano para una vacuna contra el cáncer, que es una de las grandes causas de muerte en el mundo? Nuestra estrategia contra cáncer personalizada, de una vacuna personalizada contra cáncer, es importante entender que no es solo la vacuna, es el proceso también. O sea, por supuesto, hay muchos tipos de cáncer y cada persona genera su propia versión. Entonces, por eso es que nosotros tenemos una estrategia que es personalizada. ¿Qué significa esto? Significa que si usted tiene lesiones cancerosas, nosotros vamos a tomar biopsias de esas lesiones, vamos a secuenciar el genoma de las células cancerosas, vamos a establecer y a detectar qué mutaciones son específicas de su cáncer, que van a ser diferentes del cáncer mío, por ejemplo, si ocurre. Entonces, para usted específicamente, vamos a hacer una vacuna que contiene todas esas mutaciones específicas y se la vamos a dar y entonces su sistema inmune va a generar una respuesta inmune. Le explico todo eso para decirle que no es un proceso, o sea, no es solo la vacuna, no es una cosa que podemos hacer como la de COVID-19 y hacer billones de dosis en un día. Tenemos que, va a ser parte de ese proceso. Lo que le puedo decir es que estamos en fase 2. No hubiéramos llegado a fase 2 si nuestra fase 1 no hubiera sido exitosa. Ah, clarísimo. Le voy a hacer la única pregunta que se va a salir del guión y que no es fácil, porque no le corresponde a usted, pero la tengo que hacer porque está en la calle. ¿Qué opina de esa denuncia sobre la copia de la patente a Moderna por parte de Pfizer, que está en todos los medios de comunicación del mundo? Mi espacio es científico y médico. Yo realmente me mantengo alejado de los temas legales. Pero lo que le puedo decir es que nuestra compañía ha trabajado por más de 10 años en esta plataforma. Nuestra compañía, siendo una compañía recién iniciada, confía tanto en el RNA Mensajero que apostó a tener una fábrica. Nosotros tuvimos una fábrica antes que tuviéramos producto para fabricar. ¿Eso le da a usted una idea de la dimensión, de cómo nosotros comprendemos el RNA Mensajero, cómo hemos creado valor en nuestra ciencia de una manera tremenda, cómo hemos generado una vacuna que es segura, que se utiliza en todo el mundo? Yo pienso que esos son los elementos que nosotros queremos dejar en la mesa.